El pan blanco, las pastas, el arroz inflado, algunos cereales y en general todo lo que contiene harina, tiene también carbohidratos. Todo muy rico y con incidencia en la obesidad, sin embargo lo que no sabíamos hasta hoy es que su ingesta también aumenta el riesgo a padecer de los pulmones. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Texas dado a conocer por el diario sobre epidemiología y prevención del cáncer. ¡Gracias!